El doctor Juan Carlos Posada, psicólogo, nos acompaña en esta parte del programa. Psicólogo y papá, además, ya está con nosotros. De manera anticipada, feliz día al padre. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todas ustedes y para los televidentes de Las Tres Gracias. Sin lugar a dudas, el rol de los papás ha cambiado. ¿Cómo ha sido ese cambio y qué tan importante para la crianza de los hijos es este nuevo papá que les ha tocado? Yo pienso que el nuevo papá es un papá más maternal, acompaña procesos que antes no. En mi época, mi papá de pronto no iba a la reunión de padres de familia. Hoy los papás van a la reunión de padres de familia. De pronto mi padre no era el que estuviese muy conocedor del mercado. Él daba el dinero, pero no iba a mercar. Hoy los papás van y mercan. Lo mismo, como en el comentario que hacían ahora, cargan la pañalera, hacen cambio de pañales, saben de temperatura de teteros y conocen la dieta, el potaje, la compota y a qué hora le toca. Y también ya saben distinguir cuándo es llanto de popó, llanto de orines, llanto de malestar. No, es que está muy cansadito. Ese es el nuevo papá de ahora. ¿Cómo cambia eso entonces y cómo influye en las nuevas relaciones de los nuevos jóvenes? Porque nosotros crecimos con un papá que no tenía ese conocimiento. Ahora los que sí, ¿en qué cambia esa relación? Cambian que el estilo de pareja tiene un proyecto de vida a partir de los hijos también. Las parejas de hoy, cuando se juntan, también lo hacen desde un proyecto de paternidad y de maternidad. Y sueñan con tener hijos. Uno o dos y algunos muy, ¿cómo se diría yo? Aventureros. Sí, pues heroicos quieren hasta tres, cuatro hijos. Lo interesante de esta nueva relación es que se fundamenta no solo una relación tú y yo como pareja, sino que vamos a conformar un proyecto de vida familiar. Entonces es un papá nuevo que es capaz de turnar los dos oficios. El oficio de pareja y el oficio de padre de familia, cuidador de sus hijos. Además porque las mujeres hoy tienen un rol profesional muy fuerte. Mujeres ganando mucho más dinero incluso que los hombres. Hombres que se quedan en casa haciendo labores domésticas, cuidando, trapeando, barriando, organizando, cocinando. Hombres que están cocinando delicioso. Hombres que están teniendo esa casa impecable. Y los hijos muy bien cuidados. Los llevan al preescolar, los llevan al jardín de diversión, el entretenimiento, los pasean, saben jugar con ellos, les cantan. Es un rol muy distinto con ese papá de hoy. Aunque el padre no esté presente y no necesariamente sea, porque también hoy en día está el fenómeno de las familias monoparentales o las familias que se separan, digamos, muy pronto, en fin. De todas maneras, yo no sé si me equivoco, pero tengo la percepción de que la figura paterna se transmite en gran medida desde la relación madre-hijo. Como, digamos, que los hijos dependen casi que sus inicios enteramente de la madre. A veces el lugar que ocupa el padre en la mente de la madre, en las emociones, en el cariño, en el afecto de la madre, tengo yo la sensación de que de alguna manera es lo que se transmite como conocimiento también de padre. No sé si me explico. O sea, así uno no hable mal del susodicho, la forma que tiene de percibirlo, el niño lo entiende. No necesariamente hablar mal, pero es como que, digamos, que como el entorno inicialmente del niño es la mamá. Es lo único que tiene, sí o no, es esa relación con la mamá. Lo que la mamá le transmite es lo que el niño conoce, sí o no. Por eso, por lo que te digo, por más que no hable o no diga nada, es la misma sensación que le llegue. Aunque ni siquiera esté, es lo que la mamá piensa, es lo que la mamá siente, lo que finalmente el niño percibe y aprende de lo que es un papá, sí o no. Bueno, ¿qué efectos negativos, porque yo veo también que hay muchas mujeres que en ese afán de independencia, digamos que hay el papel del padre? ¿Qué efectos negativos puede tener un hijo el no tener una percepción positiva acerca de quién es su padre? Así no sea pues la perita en dulce, ¿cierto? Pero, ¿cómo puede influir, cómo puede incidir en la vida ya de un ser el no tener una buena imagen paterna? Voy a utilizar una palabra muy psicológica, y el público que nos está viendo y escuchando nos sabrá perdonar y lo va a explicar. La palabra es intronizar. La madre debe intronizar la figura del padre. Eso quiere decir introducirla, presentarla, avalarla, fortalecerla y hacerla respetable. Tu papá dijo, tu papá quiere, el papá te ama, el papá se preocupa por ti, el papá va a salir contigo y vas a disfrutar mucho con él. Esas palabras son muy importantes para que el niño acepte, a partir de la madre, la presencia del padre. La figura de la madre es irreemplazable. Supongamos que la madre muere y queda al cuidado de un hombre, el esposo, el papá de esa criatura. Esa figura de afecto, cariño, ternura, protección, vinculante que hace la madre es irreemplazable por el hombre. Lo digo incluso por experiencia, donde me tocaba ir de compras con la hija, ropita para ella. Por ejemplo, oiga, qué lío ir a entrar a un vestir de mujeres, desde afuera, señora, me ayuda, me colabora, por favor, con la niña. Y pedir que la niña saliera para ver si le quedaba bien o no. La entrada a un baño, por ejemplo, es muy difícil. Esa figura del femenino es de doble uso. La mamá puede entrar al baño de las niñas y al baño de los hombres. O el niño puede entrar al baño de la madre. Por eso hay baños familiares en los dos comerciales que me parece maravilloso. Exactamente. Entonces, notemos que esa figura del padre, por naturaleza, no está dada para la mente y para el afecto de un niño. Debe ser la madre quien lo introduzca, quien lo presente, juega con tu papi, mira quién llegó, llegó el papi, qué rico que vas a estar con el papi. Porque para la mente del niño, su único referente es la madre, que lo cuida, lo alimenta, lo amamanta, lo baña, lo acaricia. Que es muy distinta a la relación madre-hijo que padre-hijo. Y si no lo hace adecuadamente, ¿qué consecuencias tiene? Nefastas, porque comienza a devaluar la figura del padre. Entonces el niño comienza a perderse la maravillosa oportunidad de tener una figura representante de lo masculino y de lo femenino. ¿Qué significa eso? Que ambos tienen roles, posiciones y papeles distintos en la tierra. Por más que queramos ser unisexuales, no es lo mismo lo que hace una mujer que lo que hace un hombre. Hombre, somos diferentes, tenemos cerebros distintos, no hay uno mejor que otro, son distintos, con capacidades distintas. Y para el niño es muy importante tener esas dos figuras donde él descubra cuál es el rol de lo masculino y cuál es el rol de lo femenino. Para que él luego pueda identificarse y en consecuencia asumir un papel en la vida. E incluso eso tiene repercusiones en la parte sentimental de los niños cuando son más adultos. Niñas que a veces empiezan buscando relaciones desde muy chiquitas, buscando ese cariño que de pronto les faltó. E incluso se ha hablado también de niños que por la ausencia de padre pueden gustar del mismo sexo y del mismo género en algunos casos. Y que hay una cosa que desde el psicoanálisis se habla desde toda la vida y es el edipo. Y como el niño se enamora de su madre y que luego va a buscar una figura materna, posiblemente en su pareja, por eso luego le dice mami. Y que ella le va a decir a ese hombre papi, papi. Antiguamente se decía mi hijo y mi hija, ¿cierto? Pero ese juego de roles es muy importante. A mí ni mami, ni papi, ni gordi. O sea, sobre todo gordi es el cariño lágrima. Sobre todo lo que más prohibido. Sí, lo que yo quiero como respuesta a la pregunta es que es muy importante que el niño sepa que hay una figura masculina que se llama el papá y una figura femenina que se llama la mamá. En estas cosas, como dice Lucero, que las familias ahora son nuevas, monoparentales, en fin, o que el papá se ausenta por cualquier motivo, digamos que esa figura paterna o esa figura masculina puede llegar a ser reemplazada por un abuelo, por un tío, por otra persona. Sí, qué linda esa pregunta porque un abuelo puede cumplir la función del padre. De hecho, algunos niños asocian al abuelo con el papá, porque como es mi papá, dice papi tal cosa, entonces el niño también le dice al abuelo papi. Entonces, para el niño no hay una dificultad. Lo que aquí quiero mostrar es la diversidad de roles, que es importante que el niño se enriquezca con eso. Pero no hay nada más bonito, o sea, creo que nosotros coincidimos en eso porque tuvimos la suerte de tener muy buenos padres. Un súper papá, sí o no. No hay nada más bonito para uno que saber que contó con esa figura paterna, que aunque ya no esté, o sea, ingresa la vida. Pero sigue siendo un referente a uno. Creo que es el pilar de los valores y el pilar de los valores y la seguridad, además de una familia. A pesar de que las mujeres cada vez más independientes y ganando más, no sé por qué. Yo sigo asociando el tema de la seguridad con la familia paterna. Es como que mi papá es el más fuerte, mi papá es el mejor. Me defiende. Ah, el mío, el mío, el mío, el mío, que al final es el mismo. El papá es el más fuerte, el papá es el mejor, mi papá no sé. O sea, todos los niños crecemos como con eso. Entonces, qué bueno que también nosotras como mamás permitamos que el papá ocupe ese lugar en la familia y nuestros hijos tengan ese papá que todos merecemos. Entre otras cosas, porque es tan bueno sentirse acompañado en la parte de crianza. Uy, sí. La crianza no es sencilla, no es fácil. Qué bueno no tener una compañía y un apoyo ahí también. Es que por ahí dicen que la vida es un tango y para bailar tango se necesitan dos. Dos. Y hay un equilibrio, porque una cosa es la razón, la fuerza, la emoción, el afecto, el cariño, la ley, la norma, que son vistas diferentes tanto por el padre como la madre. Aquí en el canal tenemos casos de varios compañeros, y no los veo con nosotros, que son casi que papás nada más. Sí. Que les ha tocado asumir la crianza y digamos que casi que la conducción de la familia por completo. Y es divino uno escucharlos, contar las historias de los hijos y a medida que van creciendo y las anécdotas que van compartiendo. Entonces, felicitaciones en general a todos los papás, pero a esos papás que asumen también esos roles, felicitaciones, obviamente de parte de las clínicas. Gracias, doctor, por acompañarnos. A ustedes por la invitación y muchas gracias. Que ni Godis, ni Reina, ni Papi, ni nada.